¿Quién necesita el Nintendo Switch Sports cuando tenemos... TENIS DE PLAYS? ¡Hola, muy friends! A todos, bienvenidos al episodio 3 de Me Aventureros Minecraft Temporada 2 Compadre, tiene miedo, ¿verdad? Sí, compadre, no vi el episodio pasado Yo que usted, me voy a ver el episodio pasado, güey Porque, no manches, compadre Qué episodio el de ayer Ay, ya sé, ya me regresaste a los traumas Muchas gracias Pues sí, en el episodio anterior hicimos una breve explicación De todo lo que habíamos hecho fuera de cámara Durante todo este tiempo ausente Y el día de hoy, vamos a armarnos de valentía Para destruir a esos desgraciados Oye, compadre Che madre, dense una chancita, hombre Apenas vamos llegando Ese, compadre, no he hecho el intro de mi video ¿A dónde va usted y se regresa para la casa? Perdón, eh, quiten, quiten esa última toma Unos momentos después Ok, vamos con cuidado porque estos güeyes no tienen piedad Y ya, mira nomás, mira Hablando de tener piedad Mira, 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 mira Toda la familia vino Que dijeron, no mames Los aventureros Minecraft están aquí Para explicarles mejor Como ya había dicho anteriormente En este episodio tenemos que recaudar Un montón de varitas de Blaze Para, obviamente, acabar el juego Porque, para los que sepan Este juego no se puede acabar si no hay varitas de Blaze Literalmente, es en serio Fuera de broma, no puedes acabar el juego Si no hay varas de Blaze Entonces, como los vamos a ocupar No nada más para acabar el juego Sino también para prepararnos para el final Compadre, necesitamos juntar ¿Vio esa varita que soltó el... Ese pinche, el Blaze? Pues bueno, de esas varitas Tenemos que juntar 64 como mínimo ¡Ah, pito! Se me... me pegó el esqueleto No, compadre Nooo, mire Se comió otra vez el cobicho, mire Si tiene hambre aquí Yo le doy un poquito Traigo comida, güey Pero, pues, para gastarla, güey No gastar espacio en el... Eh, no me parece Digo, no me parece que este chico sea muy listo No, pues no lo gastes, güey Porque también nos sirve para los experimentos Mira, de hecho Esa cosa que están soltando los... Los slime de fuego También nos pueden servir Así que también velos guardando Hay muchas... Uy, compadre Revisa ese cofre Está usando como... como carnaval ¡Oh! ¡Qué le dije! ¡Qué le dije! Ya sabía Pero es que ya lo sabía Sí, en este lugar hay varios cofres Y en varios de ellos hay diamantes Y solo en uno Quiero recordar que solo en uno Hay un disco Ah... A ver, voy a regresar a la base O es más, no No voy a regresar a la base Voy a irme por acá Porque por aquí vi también a un esqueleto Entonces puede... Puede que por aquí Hijo de tu madre Hijo de tu madre Tengo Blaze atrás de mí Y no me dieron Increíble Qué pésima puntería Parezco Nicolas Cage Güey En película de acción Uy, ok Ya hay un cofre ¡Oh! ¡Damn! Compadre, venga a ver esto Mira nada más La... Literalmente la joya Que me acabo de encontrar A ver, voy, 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 voy ¿Dónde está usted, señor? Y yo me fui para donde estaba Oh, fuck Por este lado Tenemos Otros dos pasillos Pero si se va Si procede usted Dar su mirada al lado derecho Verá otro cofre Vea lo que incluye ese cofre ¡Oh! ¡Eso puede servirnos! Pero... Pues ya lo veremos más adelante Ok, un detalle Peligroso de estas fortalezas Es muy fácil perderse Así que cuidado A ver, tal vez por acá Cuidado con eso ¡Uf! ¡Uf! A ver, compadre Te necesito aquí donde estoy yo Acá era lo que te decía Aquí tenemos tres pasillos ¿Por cuál quieres ir a revisar? De por el izquierdo Ok, vamos por el izquierdo Pero ve adelante tú Porque yo me estoy curando ¡Aquí está el spawn! ¡Bien, Kik! ¡Bien! ¡Tito, tu! Oye, andas con buena racha De encontrar cosas, ¿eh? Sí, güey ¡Maldito suertudo! Pero venga Hay que aprovechar De ser café ¿Para qué? ¡Vente, compadre! ¿Por qué? Hay que hacer la... La... Pues el escondite, ¿no? ¿Cuál escondite? Pues la... Encerrarnos O hacer nuestra paz Es que... Honestamente No creo que haga falta Pero como tú veas Si quieres te digo Este... Puedes ir haciendo tú la base Para ir cuidando O simplemente haz un cofre Por ahí cerca Para ir guardando cosas importantes No tengo madera Oh, shit Tengo once de madera Ten No, deja a mi compadre en paz Déjalo en paz Déjalo en paz El asunto aquí es conmigo Si quieres revisar Ahí alguna queja Consultelo conmigo No puedo hacer En el cofre Sin mesa de crafteo, ¿verdad? Ah, carajo Es verdad Creo que vas a tener que regresar a la casa Ya hice la mesa de crafteo Vamos a ver si me da para el cofre No, para el cofre Creo que ocupas Ocho No activo mi estimado Compadre No, no puedo Pero puedo ser mejor Mi escudo Ah, bueno Pues el escudo ahí sí Sí, para que me ayudes Pero ya tengo escudo ¿O no? Dice que tengo escudo Pero no tengo escudo Ya me puse escudo Y... Pero, güey No, 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 no Vamos a hacer esto Para no arriesgarnos Vamos a tapar esto Esto Vamos a taparlo Únicamente y exclusivamente Como si fuese puerta Así Y esto también lo vamos a tapar Y así no hay riesgo De que nos estén Este, interceptando otros monstruos Y la verga Me dejan craftear Es que, güey, todo me está dando Peter, ¿para qué? Oh, compadre, ¿qué más pensás usted? Ok, llevo 11 varas ¿Usted cuántas tenía, compadre? Creo que 4, dejenme el cofre Pero bueno, compadre, lo que estamos haciendo, cacería ¿Qué me cuento usted? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Oh, compadre, pues, ¿qué le cuento? Mis corazones no se generan, compadre No, compadre, pues, para regenerar sus corazones Lo que tiene que hacer es hablar con esa persona De adulto a adulto Y quedar en buenos términos Ahora que si se refiere al juego de Minecraft Pues chinguese una chuletita o un pollito Yo le regalo aquí un pollito Nunca nadie se había preocupado tanto Vamos a jugar Nos pusimos a jugar tenis, güey ¿Quién necesita el Nintendo Switch Sports cuando tenemos Tenis de Blaze? Encárguese del video Oh, están tocando mi puerta, permítame Oh, no Y es aquí cuando hacemos un anuncio publicitario De parte de nuestros patrocinadores En realidad no tenemos patrocinadores Por eso nos estamos cagando de hambre Pero siempre y cuando seguimos haciendo estos videos hermosos para ustedes Siempre y cuando tengamos tiempo, dinero y claro, un poco de comida Porque si bien no lo saben Un ser humano no puede grabar, no puede hacer absolutamente nada Si no se alimenta Adecuadamente, por supuesto No vale que un señor esté viviendo de tortillas y pizza Porque entonces no sería alimentarse nutritivamente Regresando a nuestros patrocinadores Este video está patrocinado por... Un aplauso para esas personitas Creo que mi compadre no le está pasando bien Ayudémosle a sobrellevar este dolor tan profundo Pongan en los comentarios Kik, no importa si los días son grises No importa si los días son oscuros ¿Por qué no me dejan poner cosas motivacionales tan bonitas? No importa si los días son grises No importa si los días son oscuros Siempre nos tendrás a nosotros Los mongoles Estos güeyes parecen los del banco Siempre interrumpiendo ¡Suscríbete al canal! ¿Sesenta y dos? Ya tenemos sesenta y cuatro Yo tengo doce ¡Las doce! Eso, tenía que ser las doce Pues, vámonos, listo, ya estamos No, no, Pedro No, Pedro Ignora a Pedro Ignora a Pedro Vámonos ¡Lo logramos! ¿Nos vamos o nos quedamos aquí En el próximo episodio o escapamos? ¿Quieres que la sorpre... Bueno, es un detallito chiquito Lo que podemos hacer en el próximo episodio Va a ser rápido Entonces, yo creo que sí Quiero dejarle aquí el episodio, compadre Gente, hasta aquí el episodio del día de hoy Gracias por ver Nada, compadre Nos vemos el próximo episodio con más Pues bueno, bonito Muchas gracias por haber visto este episodio Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así, ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse que hacen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Las de mi compadre Respectivos canales de Twitch Y también un video misterioso No sé cuánto quedó el video desde mi perspectiva Probablemente quede con un video de 22 minutos tal vez Pero gente, grabamos más de 40 minutos Nos aventamos una increíble maratón Juntando estas varas de Blaze Pero por fin se logró ¿Y qué vamos a hacer el próximo episodio? Pues muy sencillo Vamos a hacer el experimento que les había dicho Y aparte vamos a juntar todas nuestras cosas Para llevarlas a nuestro hogar Así que compadre Nos vemos Para la próxima Gracias por ver Nos vemos